Muchas gracias por sintonizar otra edición más de Contacto Universitario. Dennis Zúñiga y Ronnie Delgado les saludan. Así es compañero, hoy estaremos con una edición muy especial ya que estaremos hablando sobre las noticias más importantes del 2013. Así es, a nivel internacional como nacional, iniciando con enero. El 2012 fue un año muy tormentoso para el ciclista estadounidense Lance Armstrong, debido a que los rumores dio imposible dopaje y se convirtieron cada vez más fuertes. Y acabaron con una confesión en la televisión de ese país durante enero del 2013. El 22 de octubre del 2012, por los mismos rumores, la Unión Ciclística Internacional le quita 7 títulos que ganó en el Tour de Francia entre los años 1999 y 2005. Pero no fue sino hasta enero del 2013 que Armstrong admitió en una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey que utilizó sustancias y métodos prohibidos en el ciclismo durante la competencia gala. La entrevista se transmitió en dos partes y fue vista por más de 28 millones de personas alrededor del mundo. Uno de los acontecimientos por los que se le conoce más a Armstrong fue que luchó contra el cáncer testicular, después de que los doctores pronosticaran un 40% de probabilidad de salir con vida de esta enfermedad. En febrero de 1997 fue declarado libre de cáncer. Y siguiendo con las noticias internacionales, el 11 de febrero el Papa Benedicto XVI comunicó su renuncia, la cual se efectuó el 28 del mismo mes. Esto se dio durante un discurso pronunciado en latín y traducido en siete idiomas diferentes. Según el entonces pontífice, esta decisión fue hecha por la voluntad de Dios, ya que su avanzada edad no lo dejaba seguir en la misión de esparcir la religión católica a todo el mundo. Sin embargo, muchos protestantes aseguran que este Papa renunció por todos los escándalos que se dieron a conocer por el famoso Batilix. A consecuencia de este acto y luego del conclave, que inició el 12 de marzo, se nombró al nuevo Papa el Cardenal Argentino Jorge Mario Bergoglio, quien se convirtió en el primer Papa del continente americano de la historia. Y seguimos con este resumen de noticias de las más importantes del 2013. Ahora nos vamos a marzo, donde sucedió la muerte de uno de los mandatarios más importantes y más influyentes de Latinoamérica. Les estamos hablando de Hugo Chávez. Así es, Dennis. La República Bolivariana de Venezuela estuvo de luto en marzo, tras la muerte de su presidente Hugo Chávez, el propulsor del socialismo del siglo XXI en América Latina. Chávez falleció en el hospital de Caracas, donde estuvo internado por una infección respiratoria producida por la última intervención quirúrgica que se realizó para combatir un cáncer que lo aquejó durante varios años. De inmediato, la angustia y la confusión se hicieron presentes en el pueblo venezolano. El canciller de ese país, Elías Jagua, nombró al vicepresidente Nicolás Maduro como presidente interino. En tanto, tres días después de la muerte del mandatario, se realizó el funeral de Estado de Chávez y Maduro asumió el cargo formalmente. De Venezuela nos trasladamos a Estados Unidos, justamente en la ciudad de Boston, donde en abril el fantasma del terrorismo volvió a impactar a este país norteamericano, con el estallido de dos bombas en la Maratón de Boston. Estos fueron los primeros actos de terrorismo en los Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2001. El calendario marcaba 15 de abril del 2013. Más de 23.000 corredores de distintos países se preparaban para correr el maratón más antiguo del país norteamericano, y que justamente este año celebraba su edición número 117. Dos horas después, desde que el primer corredor cruzara la meta a las 2 y 49 pm, dos bombas detonaron en Boyzlone Street, la primera a unos 180 metros de distancia de la meta y la segunda a una cuadra hacia el oeste de esta misma calle. El atentado dejó como resultado la muerte de tres personas, entre estas un niño de 8 años. Además, 183 personas resultaron heridas, 14 de las cuales sufrieron la amputación de alguna parte de su cuerpo. Los autores de este acto de terrorismo eran hermanos de origen chechenos. Uno de ellos murió mientras se realizaba su detención. Han pasado 8 meses desde este atentado, y el pueblo de Boston sigue sanando las heridas ocasionadas por este hecho. Y de Estados Unidos pasamos al campo diplomático. La llegada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, generó revuelo no solo en las redes sociales, sino en las calles y avenidas josefinas. Algunas de ellas, por cierto, fueron cerradas por la reunión de Obama con los mandatarios centroamericanos. Un operativo de seguridad paralizó el centro de San José en mayo. Esto se debió a la visita del presidente estadounidense, Barack Obama. El mandatario se reunió con la presidenta de la República, Laura Chinchilla, para hablar de temas importantes como la mejora económica de Costa Rica. Obama destacó que Costa Rica se ha convertido en el principal socio comercial de los norteamericanos dentro del sistema de integración centroamericana. En el encuentro con el mandatario estadounidense se expusieron casos de energía, el apoyo de la exportación del gas licuado y la educación bilingüe. Después de 23 horas, Obama partió del país, siendo el quinto presidente estadounidense que visita la nación luego de 16 años de espera. Y Costa Rica siguió siendo noticia a nivel internacional, ya que una costarricencia le ayudó a Juan Pablo II a conseguir la santidad, gracias a un milagro que le concedió el Papa Polaco en el 2011. En junio, una tica selló el boleto a la santidad de Juan Pablo II por medio de un milagro que el Papa Polaco le concedió en el 2011, y fue ratificado dos años después. Floribet Mora Díaz, madre de cuatro hijos, vio cómo su vida a los 48 años, en el 2011, tuvo un giro inexplicable. Después de sufrir fuertes dolores de cabeza, se dirigió al hospital para tratar dicho problema. Los exámenes revelaron que padecía de un aneurisma fisiforme cerebral, es decir, una arteria en su cerebro estaba inflamada en su totalidad y llegó a sangrar en algún momento. Debido a dicho resultado, los doctores le otorgaban un mes de vida. Pero esto cambió. El primero de mayo del 2011, doña Floribet escuchó cuando Juan Pablo II le hablaba mientras veía la imagen del beato salirse de la portada de un folleto. Y yo he escuchado a los que me decían, levántate. Y veo sus manos donde hacen así y me dicen, no tengas miedo. Y yo me paré de mi cama y le dije, sí señor. Después de muchos exámenes médicos, se dictó que la aneurisma había desaparecido y estaba sana. Dicha noticia fue revelada al público a mediados de junio, en donde además se confirmó que era un milagro y que gracias a esto, la santificación de Juan Pablo II ya era toda buena realidad. Y la política parece que ocasionó revuelo en este 2013, ya que un clima de inestabilidad social y política ayudaron a la formulación de un golpe de Estado en Egipto. Esto sucedió en julio. Los líderes del ejército de ese país favorecieron el derrocamiento del primer presidente civil, Mohamed Morsi. En julio, el golpe de Estado en Egipto ocasionó un revuelo mundial. El ejército de ese país destituyó al primer presidente civil, Mohamed Morsi, tras un año de gobierno. Después de eso, fue nombrado como presidente interino el jefe de la Corte Suprema Constitucional, Adli Mazur. Este revuelo se debió a que Morsi no prestó atención a las demandas del pueblo y fue así como el ejército le dio un ultimátum al entonces presidente. Esta destitución la auspició el comandante en jefe del ejército y ministro de Defensa, Abdel Fatah al-Sisi, el 3 de julio, flaqueado por líderes opositores y religiosos en conjunto con la Fuerza Armada. A todo esto, Morsi indicó que con este golpe de Estado la inestabilidad de Egipto incrementaría. Y ahora volvemos al ámbito nacional en el sector salud. Durante agosto, la emergencia por los casos del dengue estremeció a este país. Los casos por esta enfermedad aún se siguen registrando y las autoridades llaman a eliminar los criaderos de este mosquito. Mientras que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social informaban que la prevención del dengue se estaba erradicando, la realidad era que más de un millón de ticos estaban siendo afectados por este problema y en agosto el tema del famoso mosquito empezó a dar revuelo. Datos de este ministerio señalaban que en los meses de agosto a noviembre se registró un aproximado de 41.510 casos, mientras que los enfermos de gravedad fueron de 111. El Ministerio de Salud actualmente está desarrollando campañas para la limpieza de llantas, pozos y casas en todo el país y la encargada de este ministerio, María Etel Trejos, indicó que ya el dengue está exterminado. Seguimos con septiembre en el campo internacional. La crisis por el uso de armas químicas en Siria estuvo a punto de provocar otra incursión en Medio Oriente. Rumores de si fue el gobierno o los rebeldes quienes las usaron circularon por casi todos los medios internacionales. Han pasado más de mil días desde que la guerra en Siria comenzó con el fin de derrocar al gobierno. Durante esta guerra se han violado muchos derechos humanos y se usó armas químicas. En este caso, ambos bandos se echan la culpa por el uso de este arsenal. En este conflicto, el único caso confirmado del uso de estas armas fue la masacre de Gauta, en la cual murieron 1.400 personas asfixiadas por gases químicos. Debido a esto, Estados Unidos estuvo a punto de realizar una incursión armada a Siria. No es, sino hasta el 14 de septiembre de este año que se firmó el desarme químico de Siria. Este acuerdo entre Rusia y Estados Unidos dice que Siria debe destruir de manera sistemática todo su arsenal de armas químicas. Dentro del acuerdo, también se detalla que los países propulsores acuerdan la supervisión inmediata y sin restricciones de todos los lugares que albergan armas químicas. Además, la destrucción tendrá lugar fuera del territorio sirio. De no cumplirse este acuerdo, se contemplaría el uso de la fuerza siempre y cuando lo apruebe el Consejo de Seguridad de la ONU. Y a continuación, nuestro compañero Denis nos va a informar sobre una noticia que emocionó a todos los costarricenses. Así es, Ronnie. El 15 de octubre, Costa Rica vivió lo que hace muchos años no se vivía. La selección nacional terminó la hexagonal final de una excelente manera, clasificando al Mundial Brasil 2014 y con un invicto como local. Después de no clasificar a Sudáfrica 2010, la tricolor destacó por su buen desempeño durante todos los partidos jugados. El camino de la sele en la hexagonal final inició en febrero en Ciudad de Panamá contra los canaleros. El marcador no fue muy alentador, un empate 2-2. La travesía concluyó en nuestra capital frente a México. El marcador terminó con un 2-1 a favor de los ticos. Al final, la tricolor de 10 partidos ganó 5 de ellos, 2 fueron empate y únicamente se perdieron 2. Ahora solo queda esperar que le deparará a la sele en Brasil el próximo año. Ya casi finalizando este resumen de las noticias más importantes del 2013, el 2 de noviembre, Filipinas comenzó el trayecto de lo que sería el peor desastre de la naturaleza de los últimos tiempos. Durante ocho días, el tifón Haiyang destrozó todo lo que estuviera a su paso. Según datos de la ONU, se registraron más de 5.000 fallecidos, 1.700 desaparecidos, 26.000 heridos y más de 381.000 evacuados. El tifón Haiyang o Yolanda, como lo conocen los filipinos, es el más mortífero en la historia de Filipinas. También es el ciclón más intenso en tocar tierra y el cuarto más intenso en la cuenca del Pacífico, alcanzando vientos máximos de 315 kilómetros por hora en un minuto. Según algunas estimaciones, Filipinas sufrió en lo económico pérdidas cercanas a los 14.000 millones de dólares. El sector más afectado es la agricultura. Con esta catástrofe, la economía filipina se redujo en un 1%. En la actualidad, muchos países están brindando donaciones a este país asiático, como el Reino Unido, que aportó 130 millones de dólares. Y ya para ir finalizando con esta edición especial, vamos a recordar la muerte del presidente sudafricano Nelson Mandela. Tras 20 años de democracia y convivencia pacífica, muchos temen que después de la muerte del padre de la nación, este país de África se encuentre ante tiempos difíciles en estos momentos. El hombre que derrotó al racismo murió en su casa al lado de los familiares y seres queridos a causa de un exceso de líquido que tenía en los pulmones. Sin embargo, el pueblo sudafricano teme que la democracia y la paz no regresen. A todo esto, el actual presidente Jacob Zuma insiste en estar calmados ante el deceso de Madiba, apodo con el que era conocido Nelson Mandela. Y terminamos con este recuento de las noticias más importantes del 2013 para Contacto Universitario. Aclaramos que el 2013 fue un año muy movido y que muchas noticias se quedaron por fuera, pero para nosotros, estas fueron las noticias más importantes. Así es, Denis, esperando que les haya gustado esta edición especial y deseándoles un feliz año y una feliz Navidad. Así es, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo Contacto Universitario.